En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los habitantes de Cirándaro, municipio ubicado a las orillas de Michoacán, también sufrieron los estragos de la tormenta tropical, calles y casas anegadas por las aguas que se desbordaron de los ríos. En este lugar limítrofe con Michoacán se registraron pérdidas totales de su patrimonio. Dio a conocer el secretario general del Ayuntamiento de Cirándaro, Antelmo Ortiz Díaz. Tenemos pérdida total en nuestro municipio, estamos trabajando al pie de la gente, solucionándole diferentes tipos de problemas, viviendas caídas, personas enfermas. A la gente solo le queda salir organizadamente a barrer y limpiar sus casas y calles que quedaron devastadas por la tormenta. Estamos trabajando organizadamente, como debe de ser. Yo pienso que la gente está retomando nuevamente la calma. Habitantes y autoridades de este municipio esperan que las autoridades estatales como federales los apoyen para salir de la difícil situación que les tocó vivir. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.